bueno estaba haciendo un trabajo aquí ya estoy terminando una cosa que ya la estoy acabando esta cocina estoy poniendo aquí una unas medidas para el granito que va encima de aquí y así va a quedar la cocina de esta manera tengo que instalarle aquí un aire también pero ya va a venir el técnico esto va a quedar así que les parece cómo queda el micro el micro el microondas en la estufa por aquí y pues por supuesto ya vamos a arreglar eso aquí va la refrigeradora en este lado va la refrigeradora creo que quedó bien el trabajo cuántos les gusta este trabajo bonito muy buenas tardes a todos dios les bendiga saludos gerson díaz claro que sí estamos aquí en el sur de chuluteca aquí donde vivimos nosotros así que muy buenas tardes